Para una persona que es inocente, estar un día preso es un tiempo infinito. Cada semana, mientras se consumen esos días, uno mira con desesperación lo que pasa. Estoy con el corazón desgarrado de todo lo que está pasando en la patria. Retroceso en todos los sentidos, seguridad, económico, dignidad, en todos los sentidos. Persecución, judicialización de la política y politización de la justicia se vive en muchos países de América Latina. Pero en Ecuador los casos son alarmantes. Bueno, la persecución política contra todo lo que el gobierno de Moreno llama los correístas. Es una persecución que no importa qué pretexto tenga. Pero de alguna manera lo que ellos pretenden es que los principales dirigentes del movimiento de la revolución ciudadana estemos fuera de juego. México, después de 30 años vuelve a dar asilo político. Es el reconocimiento explícito de que hay persecución política en Ecuador. Después de casi un año, la fiscal dicta un dictamen abstentivo. Se abstiene de acusarme. Eso quiere decir que durante casi un año yo hubiera tenido que estar presa. Y quién sabe, si yo hubiera estado en Ecuador, quizás esa farsa de juicio, quizás me hubieran dejado presa mucho más tiempo. Porque era conveniente para el show político. Así me usaron. Me usaron para un show político en contra de una corriente progresista en el Ecuador. Han utilizado a fiscales, han utilizado a jueces, han utilizado a la Contraloría General del Estado para atemorizar a quienes desde un primer momento expresamos nuestra oposición a este régimen que sin duda le traicionó al pueblo ecuatoriano. Y como somos correístas, no pasa nada. Hasta que no te pase a ti, hasta que no te persigan a ti. Y entonces te das cuenta que la persecución sistemática destruye al país, destruye la democracia. La respuesta popular frente al paquetazo hace que el gobierno para superar esta crisis política lo haga a sangre y fuego. Como nunca antes había sucedido en el Ecuador, por lo menos desde el retorno democrático. 12 muertos, 1.300 detenidos, la mayoría de ellos de forma arbitraria, 1.300 heridos. Esto no había pasado en el Ecuador. El gobierno cruzó la línea, cruzó la línea y de esta manera se manchó de sangre. Simplemente disparó directamente a mi rostro, desprendiendo por completo mi ojo izquierdo. No sé cuánto tiempo yo pasé sin aliento. Lo único que sé es que con mi mano izquierda sostuve mi ojo. E intentaba caminar y buscar la presencia de mi madre porque sentía morir. Mi cirugía duró ocho horas, con altos riesgos sobre mi vida. Después de ello, lo único que obtuve como resultado y respuesta del gobierno de Lenín Moreno fue persecución e intimidación. Eso es lo que ellos buscan. Pero vamos a resistir, no nos van a vencer. Es un método más sutil, el lawfare, la judicialización de la política. Utilizar la persecución judicial para obtener lo que no obtienen las urnas. Sí, yo estoy aquí para ver si el Estado de Derecho está bien en Ecuador o está mal. Yo creo que está muy mal. Y yo defenderé la verdad hasta el último de mis días. Así me tengan en la cárcel. Y sí, prefiero ser un preso inocente a un cobarde propio. Mientras más nos golpean, más nos reafirman. Porque además piensan que golpeándonos nos vamos a callar. Eso es la inconsistencia más grande. No nos callan y no nos callarán porque sabemos fuertemente que es lo que tenemos que seguir denunciando de un gobierno dictatorial, de un gobierno neoliberal, de un gobierno que está acabando con la vida no de los políticos, sino de millones de ecuatorianos y ecuatorianas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!